Son las 7 de la mañana y 16 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales La Lupa Araucana. Bueno, cada vez que va finalizando las administraciones, el periodo, se empiezan a presentar problemas, en incumplimientos. Yo no sé por qué. ¿Cómo es posible que todos estos deportistas que han obtenido medallas a nivel nacional, medallas, pues, lamentablemente están preocupados porque no se les ha cumplido? Además, estuvieron hasta en la Asamblea Departamental buscando solución. Creo que mañana hay un debate o mañana va a haber, no, debate no, es una reunión informal debido a que la Asamblea está en sesiones extraordinarias. Pero preocupa esto que están esperando sus ayudas, los incentivos del deportista apoyado, que fue creado por el gobernador del Departamento Arauca, José Facundo Castillo Cineros. También están haciendo arreglamos que qué está pasando con los recursos de la estampilla Pro Deportes. O sea, la verdad, no sabemos. Están esperando que mañana, ojalá, asista el gobernador de Arauca, encargado Wilinton Rodríguez, para que les dé una explicación que qué pasó con los incentivos del deportista apoyado que fue implementado por el gobernador titular, que es José Facundo Castillo Cineros, y que a ellos no se les ha cumplido. Entonces, están preocupados. Y es lo que yo siempre he dicho. Cuando un deportista está afuera y tiene triunfo, le llevan hasta el carro bomberos al aeropuerto para darle una vuelta, una ronda por Arauca, para que digan el alcalde o el gobernador, mire, aquí los estamos apoyando, salió adelante, nosotros fuimos los máximos. No. Y vea, y vea cómo están ahorita. Y están preocupados porque ya estamos a poquitos días que se acabe esta administración. Estamos a seis, diecisiete días de que acabe esta administración y están preocupados porque pronto no les cumplan con lo pactado. José Belisario, quien es deportista en el departamento de Arauca, atleta que ha dejado en alto a esta región del país, se muestra preocupado por él y por sus compañeros porque al parecer no les van a cumplir con estos programas como el deportista apoyado y también con lo que tiene que ver con la estampilla Pro Deporte. Muchas gracias por el espacio. De verdad que es triste y doloroso como otro como deportista y agradecerle a los deportistas convencionales en boxeo, tecondo y el Deporte Paralímpico por delegarme a esta función que es representarnos nuestra necesidad. Es triste porque nosotros como deportistas nos defendemos con sangre y fuego y dolor a arrepentir a nuestro departamento para que lleguemos a una situación como esta. Bastante contentos con la asamblea. Siempre la asamblea no ha abierto las puertas, no abre el espacio para que nosotros pongamos esta situación que hoy se está presentando. Hace un año también fue lo mismo y hicieron todo en tiempo récord cuando, habiendo los recursos, el gobierno departamental no ha sido el recurso para el pago de estas medallas de actos deportistas. Bueno, hay una respuesta inicial de parte de la coordinación y que la dio a conocer uno de los diputados en la cual ya se radicó un proyecto de ordenanza para la modificación de recursos. Sin embargo, usted hizo también una salida, una advertencia. Cuéntenos de eso. Ellos quieren legalizar esa exposición, la hizo el director del INDER, hace alrededor de unas tres semanas, un poquito más, cuatro prácticamente, donde él decía que iba a ser pago de una medalla que se usanaba toda la deuda. Pero hay deportistas que nos deben dos hasta tres medallas. Entonces ellos nos quieren legalizar con una y hacer caso a un mismo a lo demás y dándole la responsabilidad al próximo gobierno que ingresa, sabiendo que en un plan de gobierno nuevo demora entre seis a ocho meses el proceso para suceder todos estos procesos. ¿En caso tal de que el gobierno departamental no les cumpla, llegarían ustedes a la vía de hecho? Sí, estamos dispuestos a hacer las vías de hecho. Lo hicimos el primero de diciembre con CLI en Bogotá, en el puente aéreo, que nos cancelaron los vuelos, trancamos varias salas. Lo podemos hacer nuevamente con la gobernación, así suena lo que sucede. Igual que hay unos diputados que estuvieron de acuerdo, que no llegaba a suceder eso el viernes a las nueve de la mañana en la sesión, ellos no iban a acompañar al trancón. Bueno, José Belisario, deportista, delegado por los demás deportistas, para hablar el tema de lo que se está presentando con ellos. Así lo dijo, muy claro. El director del INDEL, el doctor ya los quiere legalizar con una sola medalla y les deben otras. Es que estos son unos magos, de verdad. Magos, magos. No, no sean serios. ¿Por qué engañan a la gente así? Ojo que ustedes pasan por las administraciones y luego quedan por fuera. Y la verdad es que dejen amigos. En las administraciones hay que dejar amigos, no enemigos. ¿Y cómo le van a hacer daño a estos deportistas? No, nosotros le entregamos una y legalizamos por dos o tres. Y lo que dice Belisario, nos deben tres. Entonces nos van a legalizar con una. ¿Y esa otra platica qué se hace?